Envención de Cuauhtémoc, la gente de Morelos, ¿dónde está la gente de Morelos? Sí, señor, aquí le vas a Paisano, el niño de Paisano es bueno, es cabrón, es cabrón, es cabrón, ¡cuenta! Salió el juego de sangre, envención de IVA, envención de pelea, la batalla, la lucha, la guerra, la cifuente, que no nos va a quedar en manos, ¡qué lucha, qué divertente, que todo! ¡Cuidado, agárrenlo, agárrenlo, a tu juego! Y el aplauso, y el aplauso! Este lejó a un mascarón que bonito, este juego en la sangre, lo siéndose, reparando del aire, chequenlo, por favor, porque ahí, en un rosón, el jinete decide abandonar la monta, hasta lo saca del corral, y hasta que alcanza a escuchar, que una señora de Oaxaca gritó, ¡ay, que todo repare igualito que mi marido! Y dice su comare con lo que viene, lo peor de todo es que se parece, comare, con los cuerdotes que trae. A ver, andamos al otro toro, por favor, mientras tanto, un aplauso para el jinete, para motivarlo! La mejor medicina para el jinete. Todos mencionamos que, en esta ocasión, también hay otros 100 dólares para el vaquero de Zona de Vega, el que fue lastimado, de parte de Felipe García, de San Miguel del Valle de Tlacolula, Oaxaca, ¿sí, señor? Amables amigos, señoras y señores, nos vamos a la siguiente jugada, ya tenemos poco tiempo. ¡No, no, 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 no manches, comare, ya no tocan las bandas finalmónicas, ya no bailaron en la escuela, en la clausura, ya mi pueblo, chica! ¡No, no, 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 no manches, comare, ya no sirve hasta el gorro, la niña del teléfono, tú! ¡La gente que vino a ver a los zombies de Guerrero! ¡Aguero! ¡La gente que vino a ver a los creyentes del modelo! ¡Aguero! Ahora, vas a ver que voy a escuchar el grito más cabronche de la candidata. ¡La gente que vino a ver a Chompas de la Goalúne! Ahora se me van a anuitar, la gente que vino a ver a Siete Copitas. ¿Qué te dije, me? ¿Qué te dije? A ver, ¡el grito de las mujeres! acá en estados unidos se sabe y se conoce que hay mucha equidad de género prepárenme el otro toro por favor género que sí que prepárenme el otro toro ya tenemos un poco de agua ya deben estar preparándose el otro toro por favor los hombres enamorados pero del otro hombre que está al lado y no que está en el ritmo de la mujer el virgen no papá a mí no se le dice virgen tóxicas tóxicas mujeres tóxicas que te dice hay los que tres le ocupan levanta la mano a todos los niños que vivieron jaripeo levanta la mano a todos los niños todos los niños y las niñas que no se bañaron levanta la mano a todas las mujeres que trajeron al marido a ese jaripeo a ver, levanta la mano a todas las mujeres a quien no los saque, no? a los que trajeron al marido al jaripeo gracias por sacar a pasión al pelo no compadre el centro más hermoso del mundo son los hombres gracias a ver, levanta la mano a la mujer que lleva los pantalones aquí en la casa de California levanta la mano a la mujer que lleva los pantalones pero alabarnos a la batería creo oye compadre yo tengo la línea telefónica salí de secoacaca y me acabo de llegar un mensaje allá del tercero chocó un señor que llevaba una bicicleta chocó con un burro el señor se encuentra gravemente herido fue atravesado por un arma desconocida sospecha del burro ya lo tienen entendido si música maestro imperial de la grabación a muchachos se llama un fin en cada esquina una rosa y en medio mi corazón piquitita esta como vamos a la vuelta se llama chaparrito oro esta es la comitas la banda suena y suena y suena bonito como dicen como dicen como dicen los comandos aquí viene el montalón y todo lo preparo a punto de caminar y escribir en el chaparrito oro este chaparrito dice con la vuelta papá aquí se dio y aquí se va y vencerlo y vencerlo por vida suya que están tomados están tomados que están tomados y vencer la vuelta y venga la vuelta y vencerse la puerta señores te dije que era un salvaje chabarrito te dije que no te fuera chabarrito miran nomas señoras señores vayan a estar todos atraindo el ser escogido y ser elegido de esos por tan huesos porque me pierda todo con la finalidad de evitar un espectáculo para todos ustedes váyan que son los palestos señores, señores este chabarrito está un poco mal, está un poco mal, un médico, un paramedico, por favor, un médico, un paramedico, por favor, al cajón, afloquen los botines, compadre, afloquen los botines, por favor, se está amable, afloquen los botines, el cinturón, por favor, señales, señores, vamos a motivar este campamento con un aplauso de toda esa gente, por favor, a ver, vamos a motivarnos, con el aplauso del cliente. ¡Bien! Ahí está, si ya se encuentra el gallito, por allá de Mopada, yo mando el saludo, compadito, allá para la gente de Mopada, para el mejor Pacuano, allá para Nalmi, para todos ellos, yo le mando el saludo, ¿verdad? ¿Para quién? A compas, a 100. Mopada es un grito, no bañe, si de lo que quieres, por la desgracia, la ley, de la libertad. Puente de ganan, si muestras compienes, traigo a mano, te unices, la vida, para tener que m pause que me suele tomar, que no se toman heridas. pero no me gusta tu amargura y ahí me danza el rojo que quieras joder a ti de con tu casa y yo me quiero un poco de cara a toda mi peisonada arriba de todo y a su chico, a su chico, a su chico a la cara, a la cara, a la cara ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!